Las dos presioneros Que te ayudan a cumplir Si no te pones duro No lo puedes conseguir Tu pie desea de hacer No vas a resistir No sabes que es inútil La lucha contra ti Por eso eres duro de pelar Eres duro de pelar Eres duro de pelar Eres duro de pelar El caso es que no sabes Vivir de otra manera Si el sol sigue saliendo Para ti siempre es igual Si te preguntan la hora Dices que no sabes Si te proponen un plan Dices que no vas Por eso eres duro de pelar Eres duro de pelar Eres duro de pelar Eres duro de pelar ¡Gracias! 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 Las dos regioneros Que te ayudan a vivir Si no te pones duro No lo puedes conseguir Tu pie desea de hacer No vas a resistir No sabes que es inútil La lucha contra ti Por eso eres duro de pelar 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 ¡Eres duro!